bienvenidos a mi canal hoy vamos a resolver un ejercicio es de la selectividad de la comunidad valenciana y es de la asignatura de física es el problema 1 y corresponde a la convocatoria de septiembre de 2020 toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial no seas un alumno pasivo como el espectador de una película sino un alumno activo y recuerda antes de que comencemos a resolver el problema que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para seguir recibiendo más vídeos como este y desde ya mismo te agradecería que me dejaras un like así me animarás a seguir creando más contenido como este el enunciado del ejercicio dice lo siguiente el proyecto starlink ha colocado en órbita circular alrededor de la tierra unos 300 satélites para comunicaciones que son fácilmente visibles desde la superficie de la tierra sabiendo que la velocidad de uno de dichos satélites es 7,6 kilómetros por segundo apartado a calcula la altura h a la que se encuentra desde la superficie terrestre en kilómetros apartado b cuántas órbitas circulares completas describe el satélite en un día vamos a resolver el ejercicio ahí tenéis unos datos que nos harán falta y vamos a ello en primer lugar ahí veis el satélite alrededor de la tierra y la única fuerza que actúa sobre el satélite es la fuerza gravitatoria ahí dibujo el vector fuerza gravitatoria como la fuerza gravitatoria es central la fuerza va dirigida hacia el centro del planeta por otro lado coloco en el dibujo el radio orbital que siempre se toma desde el centro del planeta a la órbita no es lo mismo el radio orbital que la altura a la que se encuentra el satélite como vamos a ver ahora puesto que el movimiento del satélite es circular uniforme según el segundo principio de la dinámica de newton podemos escribir que la fuerza gravitatoria es igual a masa por aceleración centrípeta que es la que hay en un movimiento circular uniforme sustituyendo la fuerza gravitatoria por g masa de la tierra por masa del planeta partido r cuadrado dicha fórmula no sale de la nada es la ley de gravitación universal como ya sabéis igual a masa por velocidad al cuadrado partido r también debéis saber que la aceleración centrípeta es v cuadrado partido r simplificamos la masa del satélite y obtenemos esa expresión de velocidad al cuadrado igual a g por masa de la tierra partido el radio orbital pero como lo que me hace falta es calcular la altura a la que se encuentra el satélite voy a despejar mejor el radio orbital que se quedaría tal como tenéis en pantalla continuamos y ahora debemos saber que el valor de r se obtiene sumándole al radio de la tierra la altura sobre la superficie terrestre es decir radio orbital igual a radio de la tierra más altura de manera que como ya habíamos despejado anteriormente el radio orbital podemos sustituir el radio orbital por el radio terrestre más la altura y despejar la altura a la que se encuentra el satélite sobre la superficie terrestre y ya tenemos este primer apartado prácticamente resuelto ya sólo queda lo más fácil que es sustituir los valores que nos dan como datos y resolver la operación matemática que me quede tened en cuenta que como la velocidad nos la dan en kilómetros por segundo debemos expresarla en metros por segundo ahí tenéis la velocidad 7600 metros por segundo la constante g de gravitación universal la masa de la tierra y el radio de la tierra que también debemos expresarlo en metros mucho ojo porque a veces nos olvidamos de estas cosas tan fáciles y no damos el resultado correcto por estos despistes tontos sustituimos y esto ya sólo hay que ponerlo en la calculadora y resolver ahí podéis ver que la altura a la que se encuentra el satélite sobre la superficie terrestre no es mucha 529 kilómetros tened en cuenta que el radio de la tierra son unos 6400 con lo cual no está muy lejos si lo pensáis vamos ahora con el apartado b que ponemos ahí en la parte de abajo cuántas órbitas circulares completas describe el satélite en un día bueno vamos a calcular en primer lugar el periodo para relacionar el periodo con la velocidad y el radio orbital podemos escribir que v es igual a 2 pi r partido el periodo puesto que es un movimiento circular uniforme despejamos el periodo y también he colocado que el radio orbital es el radio de la tierra más la altura aunque como podía haber calculado el radio orbital y haberlo puesto pero bueno como ya tenía yo la altura pues prefiero ponerlo así para no estar calculando más más cosas sustituimos y nos da un periodo de 5728 segundos es decir 1,59 horas eso es lo que tarda en dar una vuelta a la tierra pero tardando ese tiempo ¿cuántas vueltas dan? en un día bueno pues basta con dividir 24 horas entre el tiempo que tarda en dar una vuelta que es 1,59 horas en total como podéis ver si hacéis la operación el número de vueltas que da el satélite es un poco más de 15 15 con una vuelta al día es decir las personas que no van en este satélite pero si alguna persona fuera en este satélite vería amanecer más de 15 veces al día y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que el vídeo os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener recordad podéis suscribiros al canal y activar la campanita para seguir recibiendo más vídeos como este y os agradecería que le dejarais un like al vídeo y que lo compartierais entre todos vuestros compañeros que seguro que el vídeo les vendrá muy bien bueno muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.